Música Durante el día, soy Marinette Una chica normal con una vida normal Es mi secreto Un día más, partida es Siempre fuerte, me mantendrá Y si el mal acechará Ese poder lo salvará La vida rodando va Siento que empieza a volar Cuando la noche cae, me transformaré Y el 24, fuerte ya es Lista en la chica Cuando hay temor Miro a tu luz, nada mejor Es fuerte el poder del amor Me puedes ver, soy tan genial De noche voy, yo soy Charnois Este poder, si cerca está Nadie más si, yo estoy fatal Oh no, no lo sabrás Mi amor por ti ya crece más Y cuando la veo reír, se transforma Suerte tendrá Y cuando la veo reír, se transforma Es ready for Fuerte ya es Lista en la acción cuando hay temor Es ready for Suerte tendrá Con el amor todo es mejor Es ready for Fuerte ya es Y está todo Es ready for Suerte tendrá Suerte tendrá Con el amor todo es mejor Fuerte ya es Lista en la acción cuando hay temor Es ready for Suerte tendrá Con el amor todo es mejor Suerte tendrá